Tres jornadas lleva el Sporting de Alcázar jugadas en esta nueva temporada y se ha colocado tercero en la clasificación gracias a haber sumado siete puntos. El pasado domingo lograba una importante y muy trabajada victoria en casa frente al Seseña ante una grada con unos 400 aficionados. El Seseña no regaló nada e hizo sufrir hasta el último minuto a los alcazareños que por su parte supieron leer bien el partido y aprovechar su oportunidad. Un enfrentamiento muy igualado con un equipo visitante que pudo haber marcado en varias ocasiones pero el marcador se mantuvo a cero durante toda la primera mitad del partido a pesar también de las ocasiones de los alcazareños como la de Alberto Avengozar en el minuto 21 que ya dio el primer aviso. Kini también la tuvo pasada la media hora de juego pero igual que en la anterior el meta visitante estuvo atento. Sería ya en la segunda parte cuando el Sporting apretó un poco más con un primer aviso en una jugada entre Maciá y Kini en la que este último fue derribado por el defensa toledano y el colegiado señalaba penalti. A Avengozar sería el encargado de transformar el único gol del partido y subir el 1 a 0 al luminoso. El Seseña no dejó respirar a los locales e hicieron trabajar a Andrés Logroño que evitó el empate poco después del penalti de Avengozar. Los toledanos arriesgaron en busca del 1 a 1 pero esta vez la suerte estuvo del lado alcazareño y los de Pablo Fuentes mantuvieron la posesión evitando perder la ventaja. Pudo aumentar esa ventaja local Rafi en el minuto 68. Algunas ocasiones más también para el Sporting que se quedaron en nada y finalmente tres nuevos puntos para el conjunto alcazareño.